Hoy desde Criario Las Islas, ubicado en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, queremos contarles a todos los televidentes la utilización y la importancia del burro en Colombia y a nivel mundial. Es importante la crianza porque día a día el burro se está extinguiendo. A nivel mundial hay reportes que en África ya se erradicaron totalmente los burros. De hecho los están importando nuevamente de América hacia África cuando se trajeron fe de África hacia América. Es decir, lo más importante es criar el burro para tenerlo como reproductor. El día que se acaben los criaderos de burros va a ser difícil encontrar un nuevo ejemplar equino que soporte todas las inclemencias del clima, que sean resistentes a todas las enfermedades y a todos los terrenos como es la mula. O sea, ahí va a ser mucha falta el burro. La salud animal es uno de los temas más importantes que debemos tener en cuenta en nuestro criadero. Les voy a brindar unos tips para que ustedes puedan de pronto ejecutarlos en sus diferentes tipos de producción. Uno de ellos es el tema de la vermifugación o desparasitación de nuestros animales. Esto se debe realizar mínimo cada cuatro meses. En el mercado existen diferentes tipos de preparados donde podemos hacer este tipo de manejo dependiendo el estado en el que se encuentre nuestro animal. Un asnal es un animalito que nos brinda a nosotros muchas comodidades y mucho trabajo en nuestra finca. Es nuestra herramienta de trabajo acá. Y por eso debemos de mantenerlos en perfectas condiciones. Recomiendo para los burritos hacerles un adecuado aseo en los casquitos. Ya sabemos que los burros se nos acaban por ahí. El aseo de los cascos es indispensable porque ellos deforman los casquitos. Se nos hace a nosotros más fácil mantener un burro en buen estado, con buena salud, bien peluqueaditos, con buen aseo en sus bebederos, en sus comederos. Que tengan una buena higiene y una buena salud. Recuerde que estos manejos nos van a llevar a tener una óptima explotación de nuestro animal. Los animales que estamos manejando no los vamos a tratar como herramientas porque tenemos que tener en cuenta que son seres vivos. Entonces cualquier tipo de afección la recomendación es que vayan y visiten a su médico veterinario de confianza. Yo aplaudo a la gestión que ha hecho el Ministerio de Agricultura en los últimos dos o tres años. Donde se le da una relevancia al burro. Donde se le da una relevancia a la mula. Que fuera de ser animales de trabajo es un patrimonio cultural de nosotros los colombianos. Y a través del ministerio estos programas que tienen referentes al apoyo, al mediano, al pequeño productor. Yo invito al campesino, al pequeño, al mediano productor, al grande productor. A que sigan manteniendo sus burros en excelentes condiciones, sus mulares en excelentes condiciones. Que sigan brindándoles un programa sanitario, un programa nutricional a estos ejemplares que nos brindan. Gran calidad de trabajo, gran utilidad de trabajo. Porque así nos movemos en Colombia, en burro. Gracias. 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 Gracias.